mirad amigos este es el matacán, le he puesto los comederos ya por fuera, uno con semillas de la salud y otro con mixtura porque es que lo he visto muy espabilado, me he quedado sorprendido todavía que estaba bastante espabilado, pero es que ya lo he visto, le he puesto este palo que se sube por arriba el tío ahí como si nada ya, sube, lo que uno que me faltaba ya que empezara a cantar entonces me dejaría ya alucinado, ahora veis como se engancha ya, se sube, como que quiere salir, se quiere irse ya en busca de la hembra fijaros, fijaros el pájaro ese, ah no venga, súbete, sube sube lo veis como está, que espabilado está mirad sube a ver si se sube ese tiene fuerza para estar subido ya claro como aletea con la ala y todo, ya lo he visto yo que tiene un poquito más de grasica ya si llegara a ser como era, pero no lo sé, lo veo bastante, yo no daba un duro por él, es que no daba un duro yo que, nada, un duro no daba nada, estaba, que estaba embolado, estaba fatal, fatal, fatal no daba nada por eso, os digo de verdad yo jamás hubiese pensado que se iba a recuperar así, tanto ¿lo veis? fijaros, vamos a hacerlo para otro, se engancha, tiene fuerza para engancharse en la jaula ¿lo veis? tiene fuerza para engancharse se ha pegado un cambio muy brusco ¿qué? ¿eh? ahora le pondré alguna bizcocherica con pasta de cría mira como se sube súbete al palo una bizcochera con pasta de cría se la voy a colgar por dentro esta misma se la vamos a poner por dentro aunque aquí a lo mejor le va a molestar más que beneficiar ahí se la vamos a dejar de momento con su pasta de cría a ver si en pocos días estuviese cantando ¿eh? mira que tenéis los dos fijaros en el matacán espérate a ver si se sube al palo hay que para que lo veáis ¿lo veis? mirad el hermano yo es que le encuentro mucho parecido hombre, el matacán es más viejo es más robusto ya, más viejo, está más gordo pero es que le encuentro mucho parecido a los pájaros ahora veis, son hermanos pero quiero deciros que se parecen muchísimo este también tiene alguna pluma amarilla en la cola igual que el hermano también tiene alguna pluma amarilla en la cola ¿lo veis? este es lo que tiene un poco más de amarillo aquí en la parte de abajo de la barriga abajo en lo que es en el abdomen tiene un poco más de amarillo ¿lo veis? está activo como veis está activo que le salice que vaya para acá está bastante espabilado y este mirad que este lo tiene ese pájaro a ver si lo puedo grabar encantando bueno, nada este vídeo es para ti el canal de las hormigas que dice que tu like es para el matacán pues bueno Ant Madrid A-N-T-S Madrid el canal de las hormigas tu like es para el matacán venga